¿Qué tal mis biotecneses y biotecnesas? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos una super review de la Mi Band 8 después de dos meses de uso contra la Mi Band 5 después de tres años de uso. Aquí les vamos a decir todo de manera objetiva, sin pelos en la lengua, cuál es mejor, cuál les recomiendo, si vale la pena hacer upgrade para esta o se pueden quedar con la Mi Band 5 que tienen. Aquí vamos a hablar de todo lo positivo y negativo de ambas, ¿sale? Sobre todo de esta principalmente, porque es la novedad, y pues tenemos que hacer la comparativa con esta. Empezamos con los puntos muy buenos. Para empezar, para empezar, la batería, yo creo que es el punto más resaltable de esto. Esta la tengo cargada como hace dos semanas y vean cómo va. Es una total pasada, es una chulada, está súper increíble la duración de la batería en la Mi Band 8. No sé cómo le hacen los de Xiaomi, no sé si es porque tiene Bluetooth 5.0 o algo así, pero la batería le dura muchísimo, a pesar de que esta pantalla es mucho más grande. Bueno, más o menos es el doble. La verdad, la batería, si ustedes la usan de manera normal, les va a durar casi el mes. Así se los digo, casi una batería dura. Yo la tengo activada con las llamadas, con las alarmas, con el ejercicio, que me detecta el ejercicio, que me mida el ritmo carriaco frecuentemente, que me mida lo que viene siendo el sueño. Déjenme, se lo pongo acá. Aquí están los pasitos, bueno, lo del sueño, etc. Y aún así me está durando más de dos semanas. O sea, es increíble lo que te dura esto. Aproximadamente me está durando por ahí unos 19 días. Es muchísimo. Le digo que es muchísimo porque si le desactivo todo eso que les estoy diciendo, válgame. Les aseguro que llevo al mes. No lo he hecho porque a mí me gusta traer mi Smartband totalmente activa. Pero les puedo decir que con esta hacía lo mismo y me duraba un poquito más de una semana. Ahora, eso es lo que alcanzaba porque se le chupa mucha batería con los recordatorios, las vibraciones, las alarmas, las llamas telefónicas, notificaciones, que te mide el ritmo cardíaco, el sueño, todo, etc. Lo mismo te dura menos aquí. Mucho menos. Estamos hablando de una semana y media máximo. Lo que me llega a durar aquí. Y si no la uso con todo ese conjunto de funciones activas, esta me viene durando las dos semanas. Dos semanas y media, pero esta prácticamente te llega al mes. O sea, ahí sí, Xiaomi, wow. Vamos a poner una palomota bien grandota. Sí, para ti es importante la batería. Vale, pues esta voy a comprarla, pero ya, corriendo, corriendo. Bueno, les voy a dejar de hecho un enlace de donde yo la compré. Se me hizo muy económica, no está patrocinada ni mucho menos. Esta no tiene nada que ver, pero pues es de confianza. La tienda es la que la compré y me gustó. Me mandaron la versión global y todo salió muy bien. Bueno, ese es el primer punto donde le gana. El segundo punto que yo les diría está relacionado a la pantalla. Si la están aquí viendo, a ver si se ve. La pantalla es bastante más grande. Y es algo curioso, porque se supone que como es más grande, quizás debería gastar mucho más batería, pero algo hicieron con la optimización, no sé. Realmente no parece ser que no le afecta. Al contrario, es mucho, mucho más, no se puede decir, longeaba la vida de esta batería que la que tiene aquí. Y pues sí, obviamente, la pantalla está muy bonita, mucho más grande. Le permite interactuar de una forma, pues quizás visualmente más sencilla. Ves así las cosas, son un poquito más grandes. Y pues es una ventaja, ¿no? También para las notificaciones, si vas a leer, pues aquí te sale más fácil. Acá está más chiquita la pantalla. Esa es una pega que tiene, ¿sale? Eso tómalo mucho en cuenta. La pantalla también es muy bonita. Es de buena calidad, muy buena. Yo la he usado de manera ruda en ejercicios. Y, ¿qué les puedo decir en el trabajo? Ya tiene unos rayones. Yo creo que va a durar como esta. Va a estar... Esta ya tiene un montón de rayones, pero pues ya hace más de tres años de uso. Pero también la calidad se nota que es muy buena. Así que de eso no tengan pendiente. La pantalla también es otra palomita, muy buena. Y el tercer punto es el peso. Este prácticamente no se sienta la diferencia. Está muy ligera, mucho muy ligera. Y, pues, ¿qué les puedo decir? No la notas. No la notas que la traes puesta. Es muy cómoda, no te estorba. Esta está muy delgadita, todavía más que esta. Aún así, a pesar de eso, la sigo recomendando esta porque el tamaño extra que está aquí, créanme que no es muy importante. No hay diferencia, no te estorba. Pero para los super puristas, pues, aquí está la flaquita, ¿no? La delgada, la fit, pero bueno. Hasta ahí vamos a terminar con los puntos positivos porque ahora sí es lo que les voy a decir. Regularmente le gana esta. Para empezar, quiero que se fijen en esto. Aquí tenemos un botoncito, si lo ven, como un circulito. Me voy a cualquier situación, me voy al estado, le doy aquí y me regresa. Esto es súper útil a cualquier cosa. Ritmo cardíaco, le doy que sí, me salgo. Pues yo no sé qué les pasó a los de Xiaomi, pero se lo quitaron. Y es una lata a veces regresarse. Porque sí, la pantalla está más larga. Pero miren, me quiero regresar y estoy batallando. ¿Se fijan? Ahí está, ya me pude regresar. Y aquí simplemente con esta técnica le apachurro el circulito que está aquí. Es como un pequeño botón que ya trae integrado dentro de la pantalla. No sé por qué no lo hicieron aquí. Es muy práctico. Esto, esto es una cosa súper funcional que aquí por el ser touch nos genera problemas. Porque les vuelvo a repetir, me desplazo, me voy aquí, me meto a las ajustes, etc. Pero ya para regresarme, miren, empiezo, empiezo a batallar. Ahí va, ya me pude regresar. Porque tengo que hacer como un swipe como en el teléfono, miren. Ahí está. Pero como es muy pequeño la pantalla y los bordes son muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy poco pronunciados. Pues para regresarte batallas. Y aquí, como lo hicieron, pues con un botoncito. Así de simple. De hecho, ni ese botón físico. Es un botón este. ¿Qué les puedo decir virtual? No sé cómo se llame. Pero no sé por qué no lo pusieron acá. Ojalá y lo puedan incluir en una actualización. Aunque parece que este ya está diseñado así de manera física. Porque la pantalla abarca este pedazo. Y acá tiene como el solo, el sensor de regreso. Entonces es un retroceso malo porque pues es más difícil navegar por eso. Simple y sencillamente por eso. ¿Sale? Otro de los asuntos que no trae esta y esta sí, es el famoso Pi. Esta a mí me encantaba. El Pi te detecta solo cuando estás haciendo ejercicio. Aunque no se estén levantando unos libros, un carrafón de agua, un tanque de gasolina. Estás cargando a tu novia, a tu novio, a tus hijos, a tus hijas, a un, no sé, un costal de billetes, ¿verdad? Claro que sí. Después de que te llega el aguinaldo. Aquí te detecta precisamente ese esfuerzo físico que estás haciendo y te lo mide. Acá no. No tiene esa función. No lo hace. Y no tiene forma de activarla automáticamente. No existe. Ya me inventé las funciones y no existe. La única forma es del entrenamiento. Pues sí, seleccionarlo. Que tiene muchos más modos. Por supuesto que sí. Pero la mayoría de las personas cuando hacemos actividad física, que subimos unas escaleras, por ejemplo, aumenta nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestro consumo de calorías y obviamente eso también aumenta nuestra salud. Y este sí te lo mide. Este sí te lo mide con este famoso Pi. Acá no. Entonces este también es un retroceso. Creo que aquí pues vamos a esperar que Xiaomi actualice. No creo que lo haga, ¿verdad? Pero ojalá y si lo actualizara y le diera pues esa función, nos trajera esa función que nos ayuda mucho. O quizás ese es el secreto por el cual la batería te dura mucho más acá porque no trae el Pi. Que no creo que sea eso, obviamente, ¿verdad? Pero de ahí en más mis biotecnesos, biotecnesas, la verdad, serían las únicas ventajas y desventajas de esta Mi Band frente a esta. En general todo lo demás trae pues prácticamente lo mismo. Nada más la pantalla es más grande. Por ejemplo, aquí tenemos lo del estrés, la respiración, también lo tenemos acá. Quiero irme a los modos de... Espérame un poquito. Quiero irme al entrenamiento. Aquí están los modos de entrenamiento. ¿Sale? Si se fijan, pues son prácticamente los mismos que vienen aquí. Sí trae más. Quizás es el destacable, es el estilo libre. Porque aquí no lo trae. Si se fijan, aquí no trae el estilo libre. Ahí está. Esta es la parte de la mejor destacable, nada más. Pero pues tienes que activarlo. Acá es otra cosa porque con el puro Pi no ocupas poner aquí lo del ejercicio como tal. Y de lo demás, pues prácticamente lo mismo. Trae aquí lo que es ritmo cardíaco, vitalidad, la oxigenación, el sueño, el estrés. Este también lo trae acá. Déjenme se los pongo. Vamos a ritmo cardíaco, notificaciones, estrés, la respiración, los eventos, el tiempo, los entrenamientos. Dejen de regreso. Y tenemos alarma, cámara, música, cronómetro, temporizador, encontrar, etcétera. Y aquí tenemos lo mismo. ¿Sale? Otro punto a destacar de esta es la linterna. Quiero que vean, tiene linterna, esta no tiene linterna. Sí, esta función, pues la verdad es muy buena. Sí te saca de varios apuros, nada más que el detalle es que la tienes que poner tú de manera manual como un acceso directo. Yo me la puse acá, miren, porque pues no hay forma de activarla aquí directamente. Acá lo que sí es ponerle como un fondo de pantalla, ¿no? De decirlo así, en blanco, pero pues no lo mismo. Aquí la función, pues sí te sirve. Sobre todo en la noche, a mí me gusta mucho, aquí la tengo. Si fijan, hasta la puse en primer lugar, ¿no? Acá también, este, puedes modificar el orden de esto, pero, este en general, pues está más fácil acceder aquí. Por ejemplo, aquí con los widgets, lo vamos dando para acá y te salen. Se me hace mucho más práctico que lo que viene siendo aquí, que también te salen, sí, aquí están, miren, salen, pero por el tamaño de la pantalla, este, se aprovechan mucho más los widgets aquí, en este, pues, que viene siendo en el Mi Band 8. De hecho, aquí está la parte de la reproducción de música y, pues, es mucho más, este, práctico, ¿no? Usarlo. Nada más que eso sí, para regresarse, fácil, para regresarse, una lata, miren, ahí, ahí, eso, eso es lo que no me gusta, ese botón le falta aquí, falta aquí, sale, sale, y me encontré con una situación bien interesante. Quiero que vean esto, se está cargando la Mi Band 8 con el cargador y el cable cargador de la Mi Band 5. ¿Cuál es el secreto? Que aquí le pusieron un imán diferente y hace que no, que pegue así, miren, fíjense cómo pega. O sea, no puedo usar esto para cargarla porque lo tendría que yo estar apretando y deteniendo así porque se me va para otro lado. ¿Por qué lo hicieron? Simple y sencillamente para hacerte con parafuerzas otro cargador. Miren, ahí está. Entonces, a mí sí me molestó esa parte porque estos son reutilizables aquí perfectamente. Le funcionan, simplemente le cambiaron el imán para que no los puedas usar y tengas que comprar sí o sí a fuerzas esto. Ahí Xiaomi, pues la verdad no, no te sacas un 10, te sacas un cerotote y aquí sería el reclamo porque esto también genera más desperdicios electrónicos, más contaminación que le acaba de pasar a los iPhone que les pusieron a la fuerza al USB-C para quitarles esa tontería de tener un cargador o un cable con un puerto específico sin ningún sentido nomás porque sí para hacerlos consumir más. Entonces, esto es lo mismo, los dos cargan, pero pues el imán ya hace que no funcione bien. Incluso este también lo puedo poner a cargar aquí y funciona. Nada más que lo mismo, tengo que poner así y apretarlo para que cargue. Entonces ahí pues, meredicto final. La verdad, si ustedes tienen una Mi Band 5 que les funciona, no hay motivo para que se compre la Mi Band 8 a menos que vayan a utilizar la linterna de manera recurrente, que esto sí se utiliza muchísimo y a menos que les caiga en la punta del zapato cargar su Mi Band porque la batería aquí dura abismalmente mucho, prácticamente un mes te dura aquí. Entonces, esas son las únicas dos razones por qué hacer el upgrade. Si tú tienes esta y quieres comprar esta, esas son las dos únicas razones que te puedo decir de peso que hay. Vas a poder hacer un upgrade porque tiene una lamparita que es una función que obviamente le pueden poner a esta. De hecho, se la pueden poner porque esto es por software. No se la van a poner, obviamente, porque si no, no te compras esta. Pero lo de esta cable es la batería. Otra vez lo repito y lo vuelvo a repetir porque realmente sí es destacable. Batería prácticamente que dura casi el mes y aquí pues te dura más o menos la mitad. Eso sí está impresionante, está excelente. De ahí en más, resistencia al agua, practicidad, elasticidad, durabilidad, sencillez, un peso súper ligero, una pantalla muy agradable. Todo eso lo comparten ambas. En ese sentido, yo te diría que pues tienes esas dos opciones para comprártela. Y el Pi, que también es una opción, te lo vuelvo a repetir, que está diseñada por software. no sé por qué no la pusieron aquí. A mí, la verdad, sí he extrañado este Pi. Sí lo extraño porque muchas veces en el día hago un esfuerzo cuando subo escaleras o empiezo a cargar cosas, etcétera, y este rápido me detectaba que ya estaba aumentando el ritmo cardíaco y estaba haciendo algo de ejercicio. Acá no. Acá no te lo detecta. Si no es de los ejercicios pedorros que te vienen aquí, va a decir, pues no estás haciendo nada. Entonces, esa es la parte que la verdad no me gustó, que la han quitado y son cosas de software. Y en conclusión, en conclusión, vamos a dejarlo, este, si también te gusta este botoncito que está aquí, miren, no me puedo regresar, ¿se fijan qué batallo? Este botón es muy práctico, ojalá y lo puedan poner aquí aunque sea este, de software, ¿no? El botoncito ahí flotante. Esto también es un, yo qué les diría, miren, si yo tuviera esta y no me había probado esta, yo me he quedado con esta. Ahora que probé esta, como ya la tengo, es nueva, y si me ha gustado, pues me la quedé, pero extraño mucho este botón y yo diría que este botón es mucho más práctico que la luz, esta luz que viene aquí. Y lo de la batería, que también le dura muchísimo, ahí va, miren, otra vez estoy batallando para regresarme, les digo que esta es la parte. Lo de la batería, pues sí es un buen motivo para los que les gusta traer la Mi Band por todos lados y no tienen problema para cargarla, pero en cierto sentido para mí tampoco sería un problema porque esta te dura pues más o menos dos semanas y se tarda en cargar como una hora con este cablecillo, ¿no? Entonces no es mucho problema, no es como el iPhone que se tarda en cargar siete años, o sea, es algo rápido, no hay, pues como la batería está pequeña, rápido la carga. Entonces yo tampoco creo que sea algo súper especial, pero ahí están las características. ¿Cuál sería la Mi Band perfecta? Esta, que tuviera este botón, que está aquí, y que tuviera lo que viene siendo el Pi por software. Con eso, esta se convertiría en la Mi Band ideal y además de que fuera compatible con los cargadores de toda la vida. Entonces, ahí les dejo mis biotecnesas y biotecnesas de este análisis, ojalá y les sirva, denle like, por supuesto, comentar, para ayudarnos y sumarse cada vez más a esta comunidad de tecnología inteligente por activos sociales. Cada vez somos más en este canal, en esta comunidad, tenemos mis redes sociales, ahí están abajo, pueden darle like, irse a mi Facebook, a mi Twitter, a mi TikTok, en todos lados, para que sigan nuestras novedades. Les agradezco mucho la atención y ojalá que estos consejos y esta review sin pelos a la lengua les sirvan. Hasta la próxima, biotecnesas y biotecnesas.